Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches, el placer de saludarlos, aquí estamos, lindo clima, lindo ambiente, para mí, partidas. Aquí estamos junto a Campeta de la Torre, Diego, un placer, ¿cómo andás? ¿Cómo vas, Eva? Buenas noches, un enfrentamiento que vamos a disfrutar, porque son dos equipos que tienen una forma de jugar muy atractiva. Llega el Gran Premio Italia de Fórmula 1, mira todas las prácticas, clasificación y carreras, además de cámaras adicionales y los relatos exclusivos de Torneros, Fasaroli y Juan Manuel López Domingo. Tres por Estar Pla, suscríbete ahora. ¡Gracias! 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 Y empezamos a compartir con todos ustedes! Rehacen Crew frente al Defensa y Coticia Solari Nardoni Maxi Salas El otazo largo Nardoni es el centro Solari Sosa El otazo largo Caro Bonino Marca en línea, posición adelantada Señoras y señores Levanta la bandera inmediatamente en línea Pelotazo largo Solari Solari Avanza por la izquierda Lo de Carlos Libre Arriba Leía Tira centro Cari Leva La va a reborear por acá Bueno Se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Pelotazo largo No fue malo el intento de la pelota Control la pelota Pegó Señoras y señores Le quedó de carambola Se comió un gol increíble Le roba el arco No lo puede creer Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Narnardoni Maldoni Narnardoni Obrigada a reventarla Va dura abajo con esa barrida Va con todo tabar Abajo sin falta Impecable La va a regolear por acá Para Mona Pelotazo largo Pasó muy bien Arriba leía No sigo el paso en el área Corta bien la pelota Toni tenía la marca muy encima Y en cuanto quiso girar, la perdió Quizá... Había falta, será tiro libre Nardoni Juanfrey Quintero Juanfrey Quintero Polinas El otazo largo Bogita Fernández El otazo largo Atención El disparo ¡Gol! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se abre el partido nomás! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. ¡Gol! 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 Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. ¡Gol! 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 No canten a la unitero, se abrace. Señoras y señores, manda la pelota al córner. Polinas. Vino al centro. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Para Villa Martínez. Juanfer Quintero. El otazo largo. Arriba el día. Ya va subiendo por derecha. Intercepta, punto, ese balón. Y corta un buen avance del equipo de Ibai. Caro Bonino. Nardoni. Pelotazo largo. La va a rebolear por acá. Zodari. Buen envío por ahí. De manos va a reponer. Calina del centro. Despega el arco. La fueron llevando. Jugando cortito y al pie. Señoras y señores. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Pelotazo largo. Se va a hacer lo controlaría. Cuide salió ahí. La peinaron. Era buena la jugada para cubrir mejor el corte. Muy atento. Qué contra tienen, por favor. Solari. Guantar Quintero. El disparo. El chancho le agarró hacia afuera. Qué jugada. Cómo está completamente habilitado. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre. Es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque. Cotillador es el otazo largo. El otazo largo. Colando. Nardoni. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. Colando. Colando mirando para acá. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Bolinas. Soto. Barri Lola. El otazo largo. El otazo largo. Sosa. Para Villa Martínez. Tocni. López. El otazo largo. La peinaron. Está con todo. Lleva elante. El otazo largo. Señoras y señores. Señoras y señores. Final del primer tiempo. Final de la primera parte. Señores. La pasión del fútbol. La pasión del fútbol se vive más fuerte con Schneider. Hacete un pico en la ladera y traete un Schneider. Viene nada para disfrutarlo. Es cierto. No fue una actuación muy convincente. Pero este equipo puede dar mucho más. Tiene tiempo y capacidad para empatar. Y hasta para dar la vuelta. Gerómetro en cero. Estamos compartiendo con todos ustedes. Ya los segundos. 45 minutos. Racing. Se fue al descanso perdiendo por un gol. Y seguramente no estaban sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima. Lo puede empatar. Y hasta ganar. Garo Bonino. Con la miel de cuerpo. Lintos empates. Se ceba la pelota. Futeadores. Tripicchio. Molinas. Garo Bonino. Tomi. Molinas. Puteadores. Soto. Soto. Pelotazo largo. Pelotazo largo. Sosa. Guantar Quintero. Sosa. Tomi. Pelotazo largo. Gana el balón. Cabando abajo. Ahí a falta. Será tiro libre. Molinas. Soto. Jen. Pelotazo. Tampano. 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 yeti. Tampano. 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 Titano. Tampano. Largo, gran corte, punto a tiempo. ¡Poteadores! Molinas, la va a regolear por acá, corta balón y fuera el avance, correctísimo. Togni, Uvita Fernández, pelotazo largo, cuidado, esta puede ser muy buena. Sosa. Para Villa Martínez, pelotazo largo. Oxal, posición adelantada, marca en línea. ¡Pelotazo frontal! De manos va a reponer. ¡Pelotazo largo! Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Así se los cuenta Diego Fernando de la Torre. Es el único camino. ¡Pelotazo largo! Atento, firme y seguro, las pelotas de la Quiro. Pelotazo largo. Señora, es muy buena. ¡Varilera! ¡Lé, bien la jugada! Y corta ese pase. Tripicchio. ¡Pelotes! ¡Solta! ¡Pelotes! Pelotazo largo. La va a regolear por acá. Va dominando esa pelota otra vez ahora. ¡Porta bien la pelota! ¡Varilera! 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 ¡Varilera Martínez! Pelota muy buena. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. ¡Varilera! 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 Levantaron por el aire. ¡Varilera! 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 Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Atención que este es un gran momento! ¡Varilera! ¡Varilera! Conte, recupera la pelota El otazo largo Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más en mantener la posición Soto Trepicio De manos, va a reponer Juan del Quintero Nardoli Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Dicen que la mejor defensa siempre es el ataque Y este equipo sabe que la mejor manera de defender la ventaja es ampliándola Juan del Quintero No lo cante, no lo grite, no se abrace Bueno, se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más Ahí están los cambios El primer cambio El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Recupire la pelota Señoras y señores Señoras y señores final del partido No pudieron murmurar la defensa rival No tuvieron filos en la definición Y perdieron el partido por 1 a 0 Al final todos Los hinchas, los jugadores Y nosotros también Nos vamos con las manos vacías Nos vamos con Gambetta Y gracias por su compañía Nos encontramos ahora en F10 con Gustavo Mañana a la 1 con 90